ah la encontré 10 minutos y es de prácticas quieres evitar estas situaciones de tener que buscar bolas por todos los lados y al final encontrar una maldita bolas de práctica chicos chicas no me juegues como las de prácticas en el campo bueno pues hoy en este lunes de técnica te traigo un ejercicio increíble y súper sencillo para conseguir que tu palo se mueva más en la línea cuando está golpeando que quieres saberlo estás loco de contento bien tranquilo vamos a empezar venga quédate que empezamos en este lunes de técnica te traigo un ejercicio fantabuloso si recordáis hace exactamente una semana os traje otro ejercicio donde intentábamos trabajar de manera muy visual que la cara del palo entrase cuadrada en el momento del impacto que como que no lo has visto no pasa nada te voy a dejar por aquí una tarjeta puedes pinchar y te va a llevar al vídeo pero rápidamente vuelve aquí porque este segundo ejercicio es el complemento perfecto para que para trabajar cómo se mueve todo el palo a través del golpe porque estoy convencido que más de uno dijo oye si la cara del palo es importante claro que sí pero y hacia dónde se mueve el palo cuando estoy golpeando la bola porque la combinación de cara de palo y cabeza de palo en el momento del impacto crea los efectos hay jugadores que vienen por fuera normalmente hace un efecto hacia la derecha y izquierda pronunciado como neutralizar ese movimiento del palo para intentar sacar una bola lo más neutra posible que muchas veces no es lo ideal pero bueno vamos a intentar trabajar una bola neutra pues en este sencillo ejercicio sólo vamos a necesitar una botella de marca bronchales directamente extraída de los pirineos no es broma vamos a necesitar si bueno vamos a necesitar una botella de agua yo llevo una botella de agua de litro y medio no me pagan bronchales paga por 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 salir una botella con algo de agua para que no se la lleve el viento un culito poco más y el ejercicio es el siguiente voy rápido yo me voy a alinear o quiero a tirar hacia el 100 a la y un cartel del 100 y más o menos quizá no lo ponga del todo bien esto luego hay que recolocarlo y más o menos dos palmitos antes de la bola y medio palmo hacia adelante voy a poner esta botella vale ahí voy a confirmar desde atrás vale me gusta en esta posición en esta posición lo que nos va a ayudar la botella es a evitar venir por fuera casi todos los jugadores principiantes tienen el error de venir por fuera de cortar la bola no de más esta misma botella se puede poner pasado la bola y un poquito hacia mí y lo que en teoría nos va a obligar es a no meter los brazos pero si yo ya vengo en una bajada desde el principio de la bajada ya el palo viene mal me va a ser muy difícil que en este tramo de aquí pueda sacar los brazos hacia adelante porque el palo ya tiene mucha velocidad mucha inercia y es casi imposible y porque para mí poner la botella antes y no después es un tema de percepción si yo pongo esta misma botella dos palmitos por delante y medio palmito hacia mí sí que es verdad que me estaría obligando a alargar los brazos pero el error está justamente ahí el problema muchas veces no está en el que el jugador flexione los brazos en el momento del impacto eso es un producto de una mala bajada de una un mal movimiento en el inicio de la bajada y en la transición la transición es ese momento entre el final de la subida y el principio de la bajada con lo cual para mí visualmente y mentalmente tener la botella antes de la bola me da estímulos para empezar mejor la bajada que es la clave si yo empiezo mejor la bajada si yo empiezo mejor la bajada que tiro por donde toca y no hacia adelante que tiro por donde toca voy a poder alargar los brazos a través del impacto pero en cambio si yo tiro hacia adelante alejado alejo las manos llega a un punto donde las manos tienen que regresar al cuerpo y ahí es cuando ocurre esos brazos flexionados pero el problema no está porque tú flexiones los brazos que a veces sí ojo y ahí es donde entra ya tu profesor pero casi siempre el error está en el principio de la bajada el mover los brazos hacia adelante y por eso para mí la clave en este ejercicio es colocarte la botella antes importantísimo el slice viene muchas veces casi siempre cuando el palo va hacia afuera muy pronto en el inicio de la bajada y ahora voy a pegar el golpe me voy a alinear hacia el 100 no lo voy a no voy a pegar fuerte en estos ejercicios no importa quizás tanto la bola si no importa más que te quedes con la sensación y no tengas miedo a exagerar que te quedes con la sensación es mejor hacer un swing controlado mi objetivo si yo subo bien no voy a pegar a la botella si yo bajo bien no voy a pegar a la botella en cuanto tire hacia afuera le voy a pegar a la botella y ya sabré que he venido por fuera vamos para allá despacito bastante bien un poquito izquierda pero un golpe bastante correcto y hasta aquí este magnífico ejercicio que quieres más que quieres seguir mejorando tu golf tranquilo porque te voy a dejar por aquí arriba no sé por dónde un magnífico artículo de mis amigos de sotapar de las tres razones más habituales por las que uno se atasca en la bajada te recuerdo que mis amigos de sotapar escriben de una forma muy sencilla con poco tecnicismo como yo me gusta por eso somos amigos así que te recomiendo que lo veas porque creo que vas a aprender bastante o por lo menos a pasar un buen rato además si te has quedado con ganas pues oye te animo a que te suscribas al canal y si todavía quieres más algo más profesionalizado mejor ordenado con más ejercicios recuerda que tienes mi comunidad de golf online con una academia magnífica por 10 eurillos al mes nada bueno muchísimas gracias como siempre hasta aquí otro lunes de técnica otro lunes de que la lengua y nos vemos en el siguiente vídeo adiós